Sean bienvenidos a las efemérides de la semana desde su gran canal Pulsosur.com en esta gran empresa que es Covadonga Más Medios. Las efemérides de la semana hoy tienen a alguien importante para quien recordar, el caudillo del sur. ¿Han escuchado ustedes algo de él o tan solo ha quedado en la historia? El olvido era un hombre que es muy seguidor desde los duranguenses, donde los alacranes se dan unos con otros. Don Pancho Villa, Doroteo Arango, aquel hombre que destacó a nivel nacional donde hay el respeto y sobre todo la prioridad a las personas que son propietarias de tierras. Tierra y libertad es la promesa que él le dio a los mexicanos y la gente lo recuerda con mucho aprecio y con alta estima. Hace unos días que tuvimos la oportunidad de ir a Durango a un evento nacional de los Clubes de Leones de la República Mexicana, hay mucha promoción a Doroteo Arango y también mucha promoción a los alacranes y el respeto. Ah, mucha gente dice que están llenos de drogas y saben una cosa, es una ciudad muy segura y un estado también. Entonces nos hemos de preguntar ante tal intransigencia, ¿cuál será el verdadero motor que genera la propiedad privada? Porque según recordarán en la historia breve, ya se hizo la extensión de dominio. ¿Qué significa eso? Significa resumidamente de que hoy cualquier hijo de vecino te invade y se hace dueño de tu tierra. ¿Y la propiedad privada hay que dar en el sueño de los justos? ¿Es acaso esa la intención que tuvo don Pancho Villa? ¿Esta es la idea contraria a los latifundios? ¿Es acaso la protección del esfuerzo cotidiano que tú y yo hacemos para tener un bien y un servicio a nuestros hijos y todos nuestros aceptos para que puedan vivir en un lugar seguro? ¿Cuál será el verdadero meollo de la problemática que se da de la extensión de dominio? ¿Acaso esa era la intención de don Pancho Villa? ¿Acaso se luchó en contra de los latifundios? ¿O acaso fomentamos la propiedad privada? Hoy más que nunca, amable y gentil audiencia, desde nuestra bella capital, Chetumal, puerta del Caribe mexicano, yo les exhorto y les motivo para que veamos la seguridad familiar antes de buscar la sociedad en general. Hoy la sociedad quintanarroense se tiene que preguntar, ¿acaso las invasiones están siendo permitidas para que no se le dé a nadie propiedad privada? ¿Es acaso la forma y la estrategia adecuada para que tú y yo podamos vivir en torno a esta problemática que hoy está enfrentada con una realidad? ¿Acaso los esfuerzos económicos que hacemos el pueblo de Dios no tiene acaso un respaldo para lo que es la propiedad privada? Yo solo te digo, hoy más que nunca, en este tiempo de efeméride, hemos de preguntarnos cuál es la realidad que hemos de vivir como pueblo de Dios. ¿Acaso es yo me protejo y que los demás vean qué hacer? ¿O es acaso el bien común de la propiedad privada la que hace que el hombre tenga la oportunidad de poder sentirse realizado? Son interrogantes que nos tenemos que hacer y que nos dan respuestas tácitas y manifiestas para la problemática que hoy tenemos. Por un lado el latifundio, por otro lado la propiedad privada. Por este lado la extensión de dominio y por este lado tu esfuerzo personal. El núcleo fundamental de la sociedad es la familia, que trabaja arduamente para poder construir y edificar y va adquiriendo propiedades para con la explicación normal y cotidiana porque tenemos al SAT que nos está vigilando. Entonces nos hemos de preguntar, ¿cuál es la medianía de la sociedad hoy que va avanzando? El pueblo de Dios tiene la respuesta. Avanzaos, cautivar, cosechar y dar certeza a nuestra familia. No existe otro modo, no existe otro estilo. Entonces, enarbolemos el pensamiento de tierra y libertad que nos dio don Pancho Villa y que les dijo, la tierra es para quien la trabaja. ¿Acaso vas a poder cautivar 50 o 60 hectáreas? No lo puedes hacer, es falso. Por lo tanto, si no tienes la tierra, ¿para qué la puedas cautivar? ¿Para qué la tienes? Esa es una pregunta normal. Otra interrogante que no tenemos que hacer, que está muy lejos del pensamiento de don Pancho Villa, es, los latifundios no fomentan el desarrollo ni el crecimiento de la población. Por lo tanto, nos hemos de preguntar, ¿qué es lo que hemos de hacer? Pueblo de Dios, ciudadanía, hoy el exhorto va para que tú y yo respondamos al compromiso solidario de responder en tiempo y en forma. Pueblo de Dios, te exhorto para que tú puedas cambiar de manera progresiva esos lineamientos que se nos dan contrario a la propiedad que te permiten a ti darle certeza a tu familia. Y por último, recuerden que tú veniste a este mundo no para cautivar ni para cosechar demasiadas extensiones, porque cuando te mueras no vas a llevar más que un puño de tierra. Ay, me salió metafórico. ¡Qué poesía tan hermosa hemos de vivir! Hoy más que nunca, te exhorto para que tú puedas reconocer la alta dimensión que tiene, uno, la propiedad privada, dos, la propiedad de tu familia, y tres, la justa distribución de la riqueza. No quieras todo para ti, porque ¿sabes qué? Cuando te mueras no vas a llevar nada y todos vamos al mismo lado. Sé feliz, vive en plenitud, porque las efemérides son para congraciarse contigo. Hoy me despido de todos ustedes deseándoles mucha buena vibra, mucha buena acción, pero lo más importante, que te sientas realizado con lo que haces. Sé feliz y de parte felicidad, porque el que sonríe borra muchas tristezas. Hasta luego, saludos cordiales desde nuestra bella capital, Chetubán. Cobadonga Más Medios les saluda y les exhorta a vivir en plenitud. Adiós. Esta es una producción de Cobadonga Medios para Pulso Sur. Cobadonga Medios. Cobadonga Medios. Cobadonga Medios. Cobadonga Medios. Cobadonga Medios. Cobadonga Medios. Cobadonga Medios.